Es el gran día, el gran día, el enorme día, hoy puede ser un gran día, dice Joan Manuel Serrat, plantéatelo así, es el gordo de la Navidad, la fiesta, lo que todos queremos, la celebración, las copas de cava, las botellas que van y que vienen, todo con la alegría de lo que va a ser acá, el gran gordo de la Navidad. Estamos hablando de que se reparten 2.240 millones de euros. Eso sí, siempre ya sabe que al final nuestra querida hacienda sale beneficiada, por un lado o por el otro lado, pero aquí están ya los preparativos del bombo, como recoge fielmente lavanguardia.com, acá todo ya preparado y aquí hay una fecha que es clave. El 1 de enero de 2013, a partir de este momento se decidió que los premios con un importe superior a los 2.500 euros tenían que tributar por el impuesto, digamos, por el IRPF. Eso sí, se paga una vez y quedas totalmente liberado. En este caso aparece lo que sería una socia, nuestra socia, la querida hacienda pública que se lleva el 20%. Se le llevará el 20% si usted tiene un premio superior a los 2.500 euros. Si no, no se preocupe tranquilamente que todo lo que tiene derecho a cobrar lo va a cobrar y sin ningún problema. Pero claro, acá la pregunta es ¿tengo que declarar lo que me toque en la lotería? Usted no tiene que declarar nada. Le toquen 2.500 euros o le toquen 25 millones de euros. No tiene que declarar absolutamente nada. Pero eso sí, cuidado con lo que hará, con el dinero que le toque, porque el dinero que le toque igual usted lo pone a jugar. Y a partir de ahí, quiere decir que ese dinero le va a ocasionar, le va a provocar unos rendimientos y por tales rendimientos va a tener que pagar impuesto. Vamos a explicarlo con calma. Tengo dos opciones cuando me toca la lotería. Primera, me gasto todo el dinero, me lo reviento, lo derrocho y pienso en aquello de carpe diem, a vivir, que son dos días y ya ha pasado prácticamente uno. Por tanto, en este caso no se preocupe. Usted nunca tributará gracias al dinero de la lotería. También es cierto que muchas veces pensamos que ese dinero es que nos cae del cielo, que más o menos es así, y no tenemos aquello de la cultura, del esfuerzo, de haber trabajado para obtener esa renta. Usted es un hombre conservador, es una mujer prudente, dice no, hay que aprovechar esta buena oportunidad para tener un poquito de patrimonio, para pensar en los chavales para el día de mañana. Usted tiene el patrimonio, le genera unos rendimientos, va a tributar en el impuesto sobre la renta por los rendimientos que obtenga, en el impuesto sobre el patrimonio va a tributar por lo que tenga y el día que usted se vaya y que vaya al cielo, mientras tanto aquí tributarán por el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Por tanto, acá la pregunta es ¿qué hago? Bueno, también pensemos en cosas positivas. Se puede comprar el piso de sus sueños, coloca el dinero en lo que sería un buen ahorro, el que usted estime conveniente, compra acciones, le van a dar un dividendo, invierte en bolsa, obtiene rendimientos, en cualquier caso haciendo esto va a acabar pagando impuestos. Y simplemente aquellas cosas de hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, pero que conviene reflexionar. En primer lugar, ¿qué pasa si del premio le toca a una persona jurídica? Pues en este caso lo integra en el impuesto sobre sociedades y tendrá que tributar en el impuesto sobre sociedades. ¿Y qué más hay? Tres meses aquí para hacer efectivo el cobro del premio. Y si a mí me toca un décimo, pues a cobrarlo tranquilamente en cualquier entidad financiera. Y si me toca una participación, tiene que ir a esa entidad que había emitido la participación. Consejos prácticos de un amigo al que le tocó la lotería. Primer tema, no se vuelva loco, no tire la casa por la ventana. Piense que usted es un ser humano de carne y hueso y que la vida continúa exactamente igual. Sobre todo, ¿qué puedo hacer con 400.000 euros que al final serán 320.000 euros? Ir tirandillo, ir tirandillo. Tampoco se trata de que deje el trabajo, ni mucho menos. Dese algún capricho, algún capricho, y el resto póngalo usted mismo a lo que sería buen recaudo. ¿Cómo concebimos ese dinero? Nos cae del cielo y por tanto la cultura del esfuerzo no es la misma. No dé a entender que le ha tocado la lotería. No pase al grupo de estos nuevos ricos. No haga ostentaciones. Usted como si nada hubiera pasado. Y cuidado con los signos externos. En todo caso, si quiere tener un buen barco, un buen barco, no lo tenga aquí. Téngalo en Corea del Norte, que ahí casi no le verán. Bueno, en Corea del Sur, por lo que pudiera ser. Y cuidado con propagar lo que serían las excelencias de la lotería. Y a sus amigos, lo mínimo, lo mínimo. Bueno, que tampoco se den cuenta. Y a partir de ahí, siempre piense, por ejemplo, en diversificar la obtención del premio. Dicho de otra manera, ¿de quién es el premio? El premio es mío, sí. Pero el premio es mío, de mi mujer, de cada uno de mis hijos. Y así lo reparte. Y de esta forma tenemos el riesgo más diversificado. Y a partir de aquí, nada más. Silvia le desea que le toque la lotería. Iván le desea que le toque la lotería. Y Joan le desea que le toque la lotería. Y yo deseo que me toque la lotería. Que nos toque a todos la lotería. Que vivir ya, vivir. Y como vivimos la mayoría de nosotros, simplemente es que nos ha pegado la lotería.